¿Qué tal? Soy Albert Durán Hidalgo, es un gusto saludarles en la presentación de la edición de Notivisión de este miércoles 27 de abril. Gracias por acompañarnos en un resumen de lo más importante ocurrido en la región y Costa Rica este día. A pesar de que jurará como mandatario hasta el próximo domingo 8 de mayo, el presidente electo Rodrigo Chávez recibió este miércoles la credencial que lo designa como jefe de Estado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. En el acto celebrado esta mañana, Stefan Brunner y Mari Munif también recibieron su credencial como vicepresidentes. En un proceso abierto en el que distintos grupos pudieron organizarse y promover sus ideas libremente, el pueblo soberano habló y decidió confiar el más alto cargo de la república a la nómina presidida por usted, don Rodrigo. Posibilitar ese proceso de libre expresión de la voluntad popular es el mandato que los costarricenses en la Asamblea Constituyente de 1949 encomendaron a este tribunal. Y para nosotras y nosotros, la familia electoral es como siempre una obligación, pero más aún un honor prestar ese servicio con los más altos estándares de calidad democrática del mundo. El credencial emitido por el tribunal consiste en un documento en el que los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones dan fe de cuál fue la voluntad mayoritaria de los costarricenses. Por eso, se considera que constituye a la vez un mandato de significado y responsabilidad porque en él están depositadas las aspiraciones, frustraciones y desvelos de millones de costarricenses. El partido Progreso Social Democrático ganó la segunda ronda electoral del 3 de abril con 1.035.388 votos que representan un 52,8% de los votos válidos. El Tribunal Supremo de Elecciones podrá cobrar la reposición de las cédulas de identidad luego de que fuera aprobada en segundo debate la iniciativa que le faculta para dicho procedimiento. La ley de gestión de las reposiciones de las cédulas de identidad quedó aprobada en el plenario legislativo en la sesión de este martes 26 de abril. Cuando una persona en un mismo año solicite su cédula por segunda vez, en esta ocasión tendrá que pagarla. Hasta ahora, cada ciudadano podía pedir cuantas cédulas de identidad necesitase sin que ello le representara ningún costo. El valor de la reposición tendrá que determinarlo el tribunal cada año, dado que así lo establece la nueva ley 22.822. Estarán exentos de la citada norma los adultos mayores, las personas con discapacidad y los privados de libertad. Entre enero y agosto del año 2021, el Tribunal Supremo de Elecciones invirtió 1.156 millones en reposición de cédulas. En esos nueve meses hubo una alta demanda de cédulas debido al extravido, el robo y el deterioro. Este miércoles se llevó a cabo la campaña de donación de sangre en COPE de Santos, en coordinación con el Banco Nacional de Sangre. Esta actividad corresponde a la vigésima ocasión en la que se realiza la campaña, con el fin de ayudar a tener el vital líquido en sus reservas para la atención de emergencias que ocurren en el país. En la campaña se contó con la participación de colaboradores de COPE Tarrasú y COPE Santos, además algunos familiares de colaboradores. Esto debido a que la actividad se realiza con un cupo definido y cita previamente programada para poder cumplir con el horario que establece el banco. La campaña de donación se realiza anualmente desde el 2010, como una iniciativa de ambas cooperativas, con el fin de contribuir al restablecimiento de la salud de las personas y darle la posibilidad al personal de ambas instituciones de ser parte de este acto, de solidaridad humana al poder donar sangre. Para la actividad se tenían registradas 56 personas donantes, de las cuales solo fueron efectivas 48, pues algunas no pudieron hacerlos por ciertos requisitos y condiciones de salud que se deben cumplir. Si usted desea donar sangre puede acudir al banco, el cual está ubicado al costado sur de la iglesia de Zapote y puede asistir en un horario de lunes a jueves de 6 de la mañana a 3 y 20 de la tarde, viernes de 6 de la mañana a 2 y 20 de la tarde y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información puede comunicarse al 2539-000-8301-1126 o al número de WhatsApp 8992-2151. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. La Madre Naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía, energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coopesantos. Energía positiva. El corazón del cooperativismo es el bien común que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Gracias por estar ahí. Vamos a la segunda parte de nuestra edición del día de hoy con el detalle de las informaciones. Después de una larga espera, el Comité de Deportes y Recreación reabrió la cancha para que los pobladores de Dota puedan acercarse a hacer ejercicio. Por motivos de organización, la Plaza de Deportes estará solamente disponible de 4 a 6 de la tarde, dado que siempre tiene que haber un coordinador para garantizar el orden en dicha instalación. E explicó Wilber Castro, presidente del Comité de Deportes. Hace ya una semana que los vecinos de Dota pueden hacer uso de la cancha Juventino Ulloa González. El Comité de Deportes de Santa María de Dota le informa a la población que a partir del lunes 18 de abril del presente año, las instalaciones de la Plaza de Deportes Juventino Ulloa estarán abiertas al público de 4 a 6 de la tarde. Esto con la idea de que puedan disfrutar y realizar diferentes actividades. Dentro del compromiso del Comité es mantener siempre los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, un compañero del Comité o bien el colaborador de la institución es el que va a estar siempre vigilante de todo lo referente a protocolos e ingreso a las instalaciones. En el marco de la pandemia, que todavía afecta al país, los especialistas han detectado que es importante que las personas disfruten de espacios abiertos y que practiquen algún deporte para evitar afectaciones psicológicas como depresiones y otros males de esa índole. La plaza se ha habilitado de manera paulatina, expresó Castro. Primero fue la apertura para la Escuela de Fútbol de Dota, que cada sábado convoca a más de 100 niños de diferentes comunidades. Después se permitieron los partidos de fin de semana con base en los protocolos del Ministerio de Salud y de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. En esta última etapa, agregó Castro, cualquier persona que quiera ir a realizar ejercicio o a jugar fútbol, sobre todo si pertenece a una burbuja, puede hacerlo. Otros espacios en Dota, como el gimnasio, la cancha de baloncesto y el parque de patinaje, ya están también abiertos al público, confirmó el presidente del Comité de Deportes. La Asociación de Desarrollo Integral de Turujal de Acosta invirtió 600 mil colones en la renovación de seis paradas de buses que se construyeron hace cinco años y que ya no brindan el servicio de resguardo y seguridad por el mal estado en que se encontraban, producto del clima y el vandalismo. Las mejoras a las paradas de buses se llevaron a cabo con fondos recibidos de parte de Inadeco designados para las asociaciones por medio de la Ley 3859. En el caso de Turujal, la falta de techos, piezas arrancadas y la derrumbre de la estructura son cosa del pasado, gracias a la acción e interés de la comunidad. A través del tiempo, por obviamente temas climáticos, también problemas de tránsito o accidentes que han pasado y como pasa en algunos lugares también, o casi todos, problemas de vandalismo, pues las paradas han sufrido una serie de inconvenientes que ese tema lo vimos el año pasado, entonces tomamos la decisión con el presupuesto del 2021 de comprar materiales. Como se hizo al finalizar el año, no habíamos podido comenzar el proceso de trabajo. Para este año, teniendo nuevamente presupuesto, hicimos la inversión de la parte de mano de obra para lograr que quedaran las paradas como hoy están. Se les hizo no solo un proceso de pintura a fondo, sino que tenía que hacerse limpieza y también se les hizo mantenimiento y cambio de algunas partes que por daños de terceros se habían ocasionado. Cerca de 300 personas utilizan las paradas de buses renovadas a partir de las 4 de la mañana, cuando todavía es de noche y hay que resguardarse de la lluvia o el frío. No obstante, son todos los vecinos de Turujal quienes celebran las mejoras de estos espacios. Están bien hechos todos estos espacios y para la gente que espera el bus o el taxi o algún familiar, aquí nadie se moja. Está muy bien esto lo que ha hecho la asociación de aquí de Turujal. La Asociación de Desarrollo Integral de Turujal pide a la población cuidar las estructuras y denunciar cualquier acto de vandalismo. En los próximos meses se estarán rotulando las paradas y ya se gestiona la colocación de basureros con la Municipalidad de Acosta. Entre las verdes montañas y la inigualable paz del pueblo de Copey de Dota, se encuentra un viñedo único en el país y en Centroamérica. Se trata de Copey State Winery, un complejo productivo y turístico que inauguró el pasado lunes un tour por los sembradíos de uvas de las variedades Syrah, Pinot Noir y Sauvignon, utilizadas para producir los más refinados vinos que también son degustados durante el recorrido. A partir de este momento podemos decir que ya lo logramos, que ya conseguimos los retos que queríamos, que era producir uvas, producir un vino de calidad internacional y a partir de este momento abrimos al público para los tours. La gente va a poder reservar su tour, venir, conocer los viñedos, conocer la plantación, a la familia y pasar a degustar los vinos y licores que producimos acá. El israelí Nipe Yehuda y su esposa Karen Retana se enamoraron hace 11 años de este terreno y decidieron aventurarse en la siembra de uvas, pues ya tenían experiencia en el cultivo de este fruto en California e Israel. Pese a que el camino no fue fácil, pues al principio las plantaciones no daban frutos, hoy celebran con amigos y familiares haber puesto a producir el viñedo y ofrecer a los visitantes la degustación de los vinos. La gente puede esperar a ver nuestro camino y también conocer los viñedos con las plantaciones de Uchuba y luego vamos a compartir con ellos un poco sobre la producción de los dos productos, licor como los vinos y luego vamos a hacer una cata de vinos y embargo que vamos también a compartir con la gente que puede experimentar nuestros otros vinos de Israel y de California. El licor de Uchuba Golden Rush es uno de los productos estrella del sitio. En un área de plantación de la fruta de 5 hectáreas en conjunto con la siembra de los productores locales, este licor ha tomado fama entre los ticos, incluso se distribuye en los principales supermercados del país. El tour por el viñedo y la degustación de productos locales tiene un costo de 75 dólares por persona y se debe reservar previamente a través del correo reserve.com Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos para que mañana jueves también venga a esta cita a 6 de la tarde en Notivision aquí en la plataforma de contenidos de COPE Santos RL. Es un gusto acompañarles. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina